Vamos a ir a nuestro compañero, Hugo de Cujo, preguntándole en todo caso. Bueno, Hugo, entonces, boxer o slip es la pregunta. Yo no uso nada, amigo, ya lo dije varias veces. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo se vuelve de ahí, no? No, boxer, boxer. Bien, bien. A ver, muéstrenos. Importante el tema de la temperatura. Igual allá en Ushuaia no debe tener ese problema, ¿no? Sí, acá la temperatura es un problema. Hay que abrigarse, hay que ponerse calzoncillos largos, hay que ponerse medias largas, medias de abrigo, medias térmicas. Pero bueno, es parte de la escenografía, estamos en Ushuaia, amigos. Abríguese, pero tenga en cuenta eso. No una demasiado, bueno, sus partes al resto del cuerpo. ¿Usted entendió? Bueno, bueno, veremos qué es lo que utilizamos. Recién les había mencionado que estamos en un lugar histórico donde la idea es, hay un proyecto de poner muchas casas aquí. Yo había mencionado esto como barrio viejo. Esto va a ser pueblo viejo. Ese es el nombre de este lugar y quería hacer la corrección porque así es como se denomina. Pero les mencionaba también en el arranque que el próximo 21 de julio, ya la semana que viene, dentro de seis días, va a comenzar el invierno y además va a ser la noche más larga del año, ¿sí? En todos lados, en este lugar, en esta parte del hemisferio, pero mucho más aquí donde la luz solar siempre empieza a achicarse. Bueno, y estamos con una persona, con Mónica, Natalí, que nos va a contar un poco. Mónica, bienvenida. Porque además de la noche más larga, aquí se ha planeado ya de hace muchos años una gran fiesta que ha ido creciendo y que lleva muchos años. ¿Cuántos años lleva la fiesta? 79 la primera que hizo gobierno y fue una estrategia que tuvo que ver con lo turístico y poner en mercado, digamos, un lugar turístico como Ushuaia, que se diera a conocer. consistía en traer espectáculos artísticos a nivel nacional y que se hiciera, con la presencia de la prensa, que se hicieran las notas correspondientes y después cuando salía la nota del artista que había cantado en la noche más larga, también salían los lugares para excursión, la geografía y todo lo demás. Esto es en el 79. A partir, cálculo 83, 84, por ahí, pasa de depender de gobierno al municipio y a partir de ese momento el municipio se apropia de la fiesta desde el mejor lugar. Los vecinos también la hacen propia. Si bien fue una estrategia, terminó siendo una celebración que le pone un poco de luz a tanta oscuridad. Está buenísimo porque todos se sienten parte de la fiesta. Me imagino que gente que está mirando, no sé, bien arriba, Ushuaia, de Ushuaia a la Kiaka, por ejemplo, o en otro país porque no miran por internet también. ¿Cuántas horas de luz hay ese día? Amanece la luz, luz, 10 de la mañana y a partir de las 5 ya está oscureciendo casi noche, 5, 5 y cuarto. 7 horas, por ejemplo. Sí, quiere decir que el día se hace muy cortito y hay que ingeniárselas para no deprimirse. Hay que recordar que estamos en un lugar... ¿Cómo te vas a deprimir con este paisaje? Miren lo que es eso. Hay gente que te deprime. Está imposible. Hay gente que te deprime. En verdad es maravilloso. Esto tiene así como una magia en todo. En su historia tiene magia, en su geografía, en la luz. Ustedes que manejan el tema de luz habrán observado. Acá, ya sea en verano o en invierno, hay una luz muy particular. Creo que estamos bendecidos con esta geografía, con esta posibilidad de caminar sobre la nieve, de patinar, una posibilidad en verano de disfrutar del sol y de unos verdes maravillosos. Creo que es muy completo y que este contacto tan fuerte con la naturaleza tiene que ver también con un crecimiento determinado y muy especial. La fiesta, concretamente, hemos... ¿Cómo va a ser la fiesta de este año? Mirá, hay distintos recitales de música que ya se están llevando a cabo. En el día de hoy hay un recital de jazz en la Sala Teatral de la Casa de la Cultura, completamente gratuito, también en el marco de la noche más larga. Mañana, que es 16, los invito, por supuesto, a que vengan a la elección de la reina. Este año, por primera vez, tenemos reina de la fiesta nacional. Se va a hacer a las 21 horas en la Sala Nini Marshall. Luego tenemos recitales de rock para la próxima semana en el Centro Cultural Esther Fadul. Y también en esta casa, que suele ser un espacio muy propicio y encantador para espectáculos. Estuve recorriéndola por dentro, es una maravilla, es una delicia. En este momento tenemos una feria del libro. Tenemos una biblioteca, que es la del fin del mundo. Pero además tenemos gente muy creativa que trabaja adentro. Los origamis que hay, me fascinaron y me quiero llevar ya. Ya me quiero llevar. Hay que irse con la grulla. Bueno, pero ¿qué van a realizar con el festival aquí? Y el festival central es el 19, 21 horas. Hay números locales, como un duelo de malambo con bailarines que van a interpretar. Cuatro presos, cuatro guardia cárceles, un duelo de malambo maravilloso. Música folclórica, este año está atravesado por el folclore y el tango. Viene el maestro Jaime Torres con nueve músicos, una cantante y nuestro coro del fin del mundo. Y vamos a disfrutar de la misa criolla, así, mal. Vamos a presentar a la cantora fueguina Casiana Torres con sus músicos, al grupo Las del Abasto, que van a hacer tango. Tenemos números folclóricos nuestros, locales, una charanguista de 18 años. Alcanzará toda una semana, todos los días, porque estás mencionando, estás tirando nombres, músicos, artistas. Y me estoy quedando corta, porque además hay un fragmento donde le vamos a hacer un reconocimiento a los históricos. Le pusimos los históricos, los que hace 50 años comenzaron con una guitarrita, abrieron picada e hicieron camino que hoy siguen muchos otros folcloristas. Y está muy bueno, como decíamos antes, antes de salir al aire, esto de conocer cómo es la historia y poder reconocer a aquellos que fueron realmente hacedores, los que generaron ese caminito con mucho esfuerzo, con mucho talento y mucho sacrificio, que es lo que permite que hoy puedan surgir la cantidad de artistas locales, porque es un lugar, además de buena luz y un excelente paisaje, tenemos unos artistas increíbles. Esta es la edición número 33. Por supuesto que siempre se mira para el futuro. ¿Cómo sueñan, cómo imaginás vos las fiestas de acá algunos años? ¿Cómo te gustaría que fueran? A mí me parece que tiende a ser cada vez menos festival y más show, y lo que sí me interesa es que logre ser en un nivel sumamente atractivo para el afuera, con absolutamente toda una programación local o un mix. En realidad, el juntarse y la diversidad está muy buena, la intención es que sea de una gran apertura y de inclusión. En eso sueño. Bueno, están todos invitados, por supuesto. Gracias, Mónica, un placer. A ustedes. Bueno, gracias. Amigos, esto recién empieza. Estamos en vivo en Argentina, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en la provincia de Tierra del Fuego. Un día maravilloso, espectacular, para disfrutar al aire libre. Obrigado y estar, por supuesto, aquí disfrutándolo. Hugo, Hugo, Hugo. Volvemos con ustedes. Regresamos en minutos. No, 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 no. Así, vamos a regresar en breve. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente. ¿Qué pasó? Durante, toda la semana nosotros hablamos del clima. Vos recién acabás de hablar del clima, de todo lo que sucedió a lo largo de la semana, de las tormentas y demás. Y nosotros tenemos aquí en nuestro estudio la persona indicada en este canal para hablar justamente del clima, de lo que viene haciendo ella hace más de 30 años en la televisión, hace más de 22 aquí en la televisión pública. Estamos hablando de Nadia Zinzenko, que es justamente la meteoróloga oficial de este canal. Bienvenida, Nadia. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Hugo, porque vamos a volver a hablar ahora en un ratito. Gracias. Gracias por la bienvenida, por las palabras. Ahí está, mi aguguito te mira. Ah, Hugo, qué lindo. Exactamente, Hugo. Sí, te he prestado atención. Un saludo, Nadia. Ah, un beso, mi amor. Qué lindo ahí, ¿eh? Sí, está hermoso, está espectacular. Dicen que 7 grados bajo cero, pero no sé, vos me dirás cuánto hace. Mi amor. Frío seguro. Sí, seguro, pero lo que pasa es que hay que estar bien abrigadito allí. Y qué fuerza, qué energía esa tierra, ¿eh? Es cierto, la noche más larga ahora, pero ¿y en verano? Y en verano a las 11 de la noche y todavía tenés el sol allí y puedes comer, puedes cenar viendo el sol bajarse. Realmente es un lugar bellísimo. Bueno, la meteorología en invierno, pero es cuestión de abrigarse, ¿no? ¿Qué es esto de la noche más larga? Bueno, es por la posición de la tierra respecto del sol. Y entonces resulta así igual que en el sector antártico argentino también, que están allí cerquita. No, no tan cerca, pero están.